Paola Bustamante, On Air. Y es muy bacano también conocer esos puntos de vista de ellos, aparte de la música, ya conocemos también mucho de la historia de la música de ellos, pero qué bacanas esas historias detrás de esos exponentes que nos representan incluso a nivel internacional. Hoy yo quiero presentar a un artista que para mí es un placer, yo creo que siempre quise entrevistar a este hombre, la verdad, siempre quise entrevistarlo. Yo les voy a decir cómo se llama, Daniel Amésquita, ¿ustedes saben quién es? ¿Tienen idea de ese nombre? No sé, a lo mejor si usted es fan de él, a lo mejor sí, pero si yo les digo cuál es el seudónimo de él, yo sé que más de uno va a decir, joder, pucha, yo no puedo creer. Pues sí, señores, hoy tenemos en este podcast a Mosca, un aplauso. ¿Qué más homen? ¿Qué más homen? Ah, no, es que así es que es bueno. Mosca, pero ¿por qué estás hablando paisas y osos caleño? No, a mí me gusta hablar así a veces, meterle el homen, meterle el mor, meterle el papi. Ah, no, papi es caleño, papi es caleño. Sí, sí, sí. Papucho. Papucho time no stress. Papucho time no stress. Así es. Sí, uno ve siempre a Mosca con sus gafitas, su pintica, su estilo particular y aquí está con nosotros, el papucho. ¿Vos a ver? El papucho. Venga, Mosca, bienvenido acá en Medellín, yo sé que en este momento estás como en una gira acá en Latinoamérica y qué bacano, porque los que tuvieron la oportunidad de estar en rituales, obviamente, vieron la presentación de él que estuvo impecable. O sea, la verdad, escuché comentarios por todos lados, etiquetas, todo el mundo habló de la presentación de Mosca. No, la verdad, te digo una cosa, yo creo que está en el top 3 de mis mejores shows en mi vida. Fue increíble, la energía fue inigualable y lo más chimba del show es que fue en mi país, fue en Medallo. Entonces lo hace mucho más especial, la verdad tenía muchos nervios, tenía demasiados nervios porque, como lo decía en el reel que subí en Instagram, es muy diferente cuando tú tocas en otro país, como que ya estoy acostumbrado a eso, todo, cocinaba nerviositos, pero pues nada, nada, nada que no se pueda controlar. Pero uy, aquí sí estaba nervioso, estaba re nervioso antes de tocar. Uy, sí, porque es que es la casa de uno. La casa de uno es donde uno tiene que sacarla del estadio, donde uno tiene que lucirse, por decirlo así. Entonces no, nada, pues estaba con nervios, pero se sacó adelante. No, eso, la verdad, he recibido muy buenos comentarios también, mucha gente escribiéndome. Muchas personas diciendo que les gustó el show, que qué buena energía y nada, pues yo creo que eso es lo que más me reconforta. Uf, increíble, increíble ese show. Aún no lo supero. Sí, es verdad. Y es lo que fue hace poquito, Mosca, porque realmente yo siento que la cultura de la música electrónica acá en Medellín, que está volviendo otra vez como a renacer de una manera tan bonita, reconoce esos talentos. O sea, vos sos un representante digno de la música electrónica, bien hecha, bien bonita a nivel internacional. O sea, vos qué pensás, por ejemplo, de eso. Ah, bueno, antes de hablar de eso, qué pena, Mosca, que es que ya sí como, mejor dicho, le quiero preguntar ya todo a Mosca. Pero antes les cuento que estamos acá en Calle 9, que les digo también, es una discoteca súper cool. Si a usted le gusta la buena música, le gustan esos sonidos diferentes. Que usted diga, yo quiero escuchar música diferente acá en Calle 9. Usted sabe que va a encontrar siempre cada ocho días programaciones con DJs muy tesos, nacionales, internacionales también. Está muy chimba el spot. Cierto que sí. Está bien montado. Está súper bonito Calle 9. Yo aquí me imagino una rumba así, chimba. Por ahí me pidieron el risullo. Buena. Yo ahí les di el número de Diana. Yo dije, no, Diana es la que maneja las negociaciones de Mosca acá en Colombia. Yo no sé nada de eso. Yo simplemente lo voy a entrevistar. Entonces, bueno, ahí le dejo. Entonces, Calle 9 nos abrió las puertas para hacer esta entrevista acá. El sitio está súper genial. Y, pues, bueno, gracias a Calle 9, obviamente, por esta cortesía, además, de abrirnos las puertas. Muchas gracias, Calle 9. Vea, la productora del programa. Ese sí es el... El Moscomiul, el que pedí. Ay, vea. Yo la verdad no sé qué trae un Moscomiul. Yo solamente sé qué sabe rico y lo pido siempre. Pero no sé ni qué trago trae. No sabes qué trago es. Bueno, Mosca, esto es de parte de Calle 9. Una cortesía. Para la gente que está viendo este podcast, pásese por acá, parches un rato, escuche buena música. Y tómese un coctelito, porque la especialidad de ellos acá, entre tantas cosas, aparte de la música, son estos cocteles tan deliciosos. Entonces, salud, porque tenemos a Mosca acá en este podcast. Está súper rico. Está bueno, está bueno. Bueno, Mosca, arranquemos de una con esta entrevista a profundidad. Lo que pasó, por ejemplo, en Rituales, que me quiero como centrar un poco en esa experiencia tan bacana, me hace como, no sé, yo lo pensé de cierta manera y siempre lo he percibido así. Porque a pesar de que Mosca es colombiano, él es de Cali, él es de Cali. Caleño. Cuando yo conocí a Mosca la primera vez, yo tenía una impresión. La primera que, o sea, si él no es un DJ internacional, europeo, es de Medellín. Yo no sé yo por qué dije, Mosca es de Medellín, pero bueno, ya con el tiempo me di cuenta, no, es caleño, pues, mi hijo de pura cepa, pues, como decimos acá. Pero ha pasado varias veces, me han confundido varias veces. Sí, te dicen mucho que pareces de Medellín. Sí, pero yo no vi caleño. No, es caleño, pura sangre caleña. Re caleño, me encanta. Bueno, y ahí vienen como esos sonidos latinos, esa sangre, porque es que ustedes en Cali tienen mucho sabor. Mucho swing. ¿Cierto que sí? Obvio, obvio. Que no hay acá. Yo siento que, no, aquí también. Pero es que allá hay un saborcito diferente, es como decir, los de la costa también tienen su sabor. Los caleños tienen su sabor. ¿Sabes qué siento? Es el calor, allá hace más calor, allá la cultura es más de baile, la salsa es de allá. Bueno, la salsa no es de allá, pero la salsa tiene mucha fuerza en Cali, entonces como que están las venas. Entonces sí, somos más, más, con más sabor, sí, sí, sí. Sí, y de hecho, digamos, de los géneros que toca Mosca precisamente, se van mucho por ese lado del grupo, el tech house, el afro house, que digamos, yo siento que ahora el afro house está otra vez, digamos, como tomando una curva hacia arriba. Está muy, muy, muy de moda, está muy de moda, y es que es muy rico. Uf, el afro house es demasiado rico. Es muy bailable. Sí, sí, es delicioso, y es fino, delicioso, se mezcla con vocales y queda muy chimba, me parece que es muy, muy rico, a mí me encanta el afro house. Bueno, ¿cuál es esa esencia de Mosca? Ya hablando obviamente de esos géneros que te han identificado, pero ahorita que estábamos hablando acá detrás de cámaras, hablamos de esa primer persona que de hecho es un gran artista, y si usted es amante de la música electrónica, usted sabe quién es Leiva Luke. Él fue el que, o sea, yo pensaba que había sido Tiesto, pero tú nos vas a contar la historia, porque Leiva Luke en realidad fue el primero que te dio la oportunidad en cuanto a la música electrónica, por eso es que Mosca tiene como ese sello internacional, es colombiano, pero como dice el dicho, nadie es profeta en su propia tierra. Aunque eso está cambiando aquí en Colombia. Cierto que sí. Gracias a Dios está cambiando. Pero a ti te tocó así, ¿o es que pensás? Sí, mira, básicamente yo empecé a hacer música como desde los 13, 14 años, y empecé a mejorar, a mejorar, a mejorar, y pues obviamente mi pasión siempre ha sido la música electrónica. Nunca lo vi como mi carrera de vida, ¿sabes? Nunca me pensé como, ah, nunca me dije cuando era pequeño como que huyó a vivir de eso. Lo hacía con mucha pasión. Entonces yo empecé a tocar muchas puertas en Cali, y nadie me las abría. O sea, o me ignoraban, o me decían, no, sí, después. Ay, ay, ay. No me acuerdo que yo les escribía a DJ y les decía, ve, por favor, déjame tocar, así sea en la inauguración de una panadería. Así sea, huepucha, en unos 15 años, lo que sea, vení, yo quiero aprender, tan, tan, tan. Pero no se me daban esa oportunidad, como que no, no le paraban bolas, por decirlo así. Entonces yo lo que hice fue que cambié mi mentalidad, y yo en vez de echarme a, como a llorar, por decirlo así, o a quejarme de que, ay, nadie me para bolas, yo dije, ah, pues bueno, que no me paren bolas, me enfrasqué, fue como, me enfoqué en hacer música, y empecé a mandar mi música por internet, por Twitter, por, por el foro de Leigh Backlook, por correo. Es más, yo por esas ganas de que, de que me conocieran, de que mi música la tocaran y todo eso, aprendí inglés, porque sin el inglés no eres nada. Si tú, si tú quieres que tu música sea internacional, lo más importante es el inglés. Producir y, pues. Producir y el inglés, o sea, es que el inglés es, el inglés es como, la base de todo, la base de la comunicación. Entonces, eh, básicamente yo comencé, fue así, comencé, fue así, comencé como a, a mandar mi música, y mi música, pues, llamó la atención de Leigh Backlook. Leigh Backlook fue la primera persona que, que te puso el ojo. Que me puso el ojo y me empezó a apoyar, pero él no solamente me ha apoyado a mí. Gracias a Leigh Backlook, DJs como Afrojack, como Avicii en su tiempo. Sí. Como Saldrosilva, Quintino, DJs de EDM en su tiempo, salieron a plote. Gracias a Leigh Backlook fue que todos esos DJs fueron conocidos por otros DJs. Leigh Backlook siempre ha sido como muy, como un mentor para muchos DJs que ahora, que ahora somos como más internacionales, somos, ya tenemos como una, como una carrera posicionada. Y eso es algo de admirar de él. Él, él leí con mucho tiempo. Él tenía un foro, él tenía una página web en internet donde, que se llamaba Leigh Backlook Forum, y en donde uno podía enviar su música y él te, y él te daba feedback, él te daba opinión de la, de tu música. O sea, obviamente, él no tenía mucho tiempo, entonces como que tienes que enviar la canción que era. En el lapso como de, de, de dos años que le envié música, que le envié como cinco canciones, él vio, él fue viendo mi progreso y ahí fue que yo le llamé la atención y ya era como la quinta canción, fue que me dijo como que no, mira, ya estás profesional, sígueme en Twitter, sigamos hablando. Y siguió, siguió tocando mi música y ya ahí comenzó todo. Ahí fue que yo me empecé a dar cuenta como que, wow, soy bueno para esto. Como que mi hobby, no solamente me gusta a mí, sino que le está llamando la atención a gente, a gente que dura de la industria y a otras personas. Y ahí fue como que yo comencé a darle duro a mi hobby. Mosca, por ejemplo, eso, ¿cómo percibes esa parte de que sea más fácil encontrar apoyo, en este caso, en un artista internacional? ¿Me, me, me corriges? No estoy segura si Leibald Looke es americano o es holandés. Holandés. Porque yo sé que en Holanda, o bueno, hablando ahora, digamos lo más, es toda Europa, donde están los DJs más importantes, de donde vienen los DJs más importantes de países bajos, holandeses, digamos que hay como algo y es, hay mucho compañerismo, mucho apoyo. Entonces, precisamente, un Martin Garrix fue apoyado por los más grandes. Entonces, Armin Van Buren también cogió de esos nuevos talentos que iban saliendo y se fueron acomodando como a esas tendencias. Muy diferente a lo que, a lo que, hoy en día yo veo mucha unión en la música electrónica, pero antes no lo percibía así. O sea, como que usted solito se tenía que ganar sus cosas. En cambio, en otro lado, en el otro lado, hay como más, más unión, como que bacano, te, te, en talento, potencialidad, ni marica, yo te apoyo. Eso es lo chévere. Entre ellos crecen, entre ellos crecen. ¿Sabes qué pienso yo? Que es la cultura. Y es algo muy, es muy fácil de entender y es que, básicamente, la electrónica es la, es el género musical más grande en Holanda. Sí. En Colombia, no. La electrónica, bueno, en ese tiempo, en 2013, 2014, que yo fue el que empecé como a, a hacer mis primeros, no, como en 2012, 2013, que fue el que empecé a llamar la atención de Tiesto y el Backlook. La electrónica no era para nada grande en Colombia, sino que era como de un nicho. Sí. Y aquí siempre hemos sido mucho del folclore. Salsa, merengue, vallenato, bachata, y eso es lo que manda. Y por eso es que los artistas, aquí lo que más manda es el reggaeton y la música latina. Sí. Entonces, a lo que voy con esto es que, a nosotros los latinos, nos toca, yo lo veo como un videojuego. A nosotros los latinos, para poder salir en la industria electrónica, pues en ese tiempo, nos tocaba como en modo legendario. ¿Sí me entendés? Vos sabes que los videojuegos tienen dificultades. Sí. Tiene fácil, dificultad media, dificultad dura y legendaria. ¿Sí me entendés? Sí, sí, sí. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque como no hay tanta cultura en ese tiempo, o no había tanta unión, y no había como tanta industria electrónica, pues para nosotros es mucho más duro llamar la atención. Entonces, nos toca es tocar puertas afuera, donde sí, la electrónica es un fuerte, la electrónica es como lo más grande, como el nicho de música más grande. Entonces, allá vamos a poder llamar la atención mucho más fácilmente. Pero aquí viene otra cosa. Estamos tocando puertas internacionales en lugares donde hay mucho talento. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? En mi caso, como yo llamé la atención, fue por mi estilo marcado. Fue como por mi estilo, mi estilo. Mira, es que esto me lo prestó Pablo y dice Pablo Lopera. Puedes creer que... Que para que le hicieras publicidad, ese Pablo sí es conchudo. No, pero yo se lo pedí. Es que boté la mía. No, cóbrele, cóbrele publicidad. Cada vez que aparezca, lo hago voltear. No, eso sale en la cámara, cóbrele, plapauta. El Pablo es un pana. El Pablo mismo, güey. El repana, el repana. Pablo, o sea, que ya está planillado para... Sí, ya, ya. Entonces, para mí como que uno como latino es mucho más duro no sobresalir en la música electrónica nacionalmente e internacionalmente. Entonces, por eso toca mucho... Si uno quiere ser alguien en la electrónica, hay que hacer música. Hay que hacer música sí o sí. Entonces, a lo que voy con la dificultad es que a nosotros como latino nos queda más duro. Nos queda más duro porque estamos compitiendo con gente que es muy buena de otros países donde sí los apoyan 100%. Es como si un holandés viniera acá a cantar vallenato. Le va mal. O tiene que ser huepucha. Tiene que tener un estilo único y tiene que tener un flow. Y tiene que tener una voz única para que llame la atención y sobresalga del de todos los vallenateros talentosos que hay aquí en Colombia. Entonces, es lo mismo. Claro. Uno de colombiano irse internacionalmente a competir en una industria donde mandan ellos y la electrónica es lo más fuerte. Entonces, yo siento que ahí fue como un plus mi estilo, como que mi vibe, mi cultura, lo que lleva en la sangre, que es como el sabor y todo eso. Porque desde el día uno mi música siempre ha tenido muchos drums, mucha percusión. Y eso fue lo que le llamó la atención a Leigh Badruc y a Tiesto. Y le sigue llamando la atención a muchos DJs. No, y por ejemplo, lo que pasó, ya viniendonos un poquito por acá, porque Mosca nos menciona la época del 2013, que yo me atrevo a decir que fue justo entre ese 2012, ya muy marcado el 2013, cuando llegó el EDM. Que yo digo que Martin Garrix fue de los primeros, por no decir que fue el primero, pero fue de los primeros que impuso con su canción Animals lo que iba a ser ese nuevo EDM que criticaron tanto pues. ¿Sabes cuál fue la primera canción? No sé si te acuerdas. Epic. Ah, sí. Sí, sí, sí. Esa fue para mí la primera canción que marcó como el inicio del EDM. Y ya después Animals de Martin Garrix. De usar esos kicks así pesados de Art Style. Y eso es también Dodge House, ¿cierto? Dodge House. Es puro Dodge House. El Dodge House es como más como los pitidos, como los, yo hacía mucho Dodge House, a mí me encantaba el Dodge House, es como todos esos sonidos estridentes y con mucho tribal, eso es el Dodge House. No, y eso se escuchaba mucho en ese tiempo, no sé si todavía en los festivales grandes me imagino que hay escenarios especializados solamente para EDM o Dodge House. Sabes, en Europa hay algunos, pero es que, o sea, lo que yo, según lo que yo he visto ya para mí el EDM murió. También. Para mí, lo que yo he visto para mí ya murió. En cuanto a mi entorno, pero también he visto videos que en Asia, en Asia eso todavía es muy grande. Y en Asia es como que más, le gusta el EDM pesado, ese pam, 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 y le gusta mucho el side trance y todas esas cosas así. Entonces, para las personas que hacen EDM, tienen mucho público, pero en Asia, ya lo que es Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, ya ese sonido no llama mucho la atención, la verdad no es que llame mucho la atención. Casi no. Bueno, ese tiempo, obviamente, Mosca ha tenido como esas transiciones, pero todo como desde esa línea House, muy a lo que va a ser una fiesta en una discoteca o un festival, acorde a eso ya, digamos, tienes como tu música y tu estilo como muy marcado. Pero, por ejemplo, lo que pasó en el 2018 con la canción House Religion, que de hecho esa estuvo, la cogió Tiesa y dijo, no, venga, yo se la paso por mi sello porque imposible, pues. Y eso me parece muy bacano porque eso quiere decir que los holandeses están viendo y están escuchando nuestra música y les gusta. Entonces, uno ve que hacen colaboraciones, en este caso, con Música Urbana, hicieron colaboración con Karol Jit y esto, con Don Bishai. Y uno ve que hay como algo ahí, algo le encuentran a Latinoamérica en cuanto a esa música que de pronto ellos dicen, Marica, nosotros no tenemos ese boom que tienen los latinos. El flavor. Y vos tenés ese flow Mosca. De hecho, para mí eso es lo que identifica Mosca en cualquier parte del mundo. Ese sonido latino. De que vos estás en un evento y, un ejemplo, hay mucha gente elevada que va a eventos y no sabe quién va a tocar. Voy yo a un evento y escucho un sonido, yo soy capaz de identificar la música de Mosca. Yo, Paola, claro, yo digo, ese es Mosca. Y me ha pasado con muchos DJs, yo digo, indiscutiblemente este es este DJ porque uno sabe que se han enfocado mucho en su carrera y se ha identificado precisamente por eso. Y es muy chévere que se conozcan todos esos ritmos de acá también latinos o colombianos, especialmente por DJs como tú, que están haciendo la tarea en el otro lado, conservando todavía su línea. O sea, no se olviden como que, ay no, yo soy Mosca y vas a hablar ya gringo, pues, no. No, no, no. Porque es que no falta el que se meta en la película. ¿Colombia qué es eso? Sí, usted sabe. ¿Colombia qué es eso? No, yo amo Colombia, un país. Yo y colombiano morir. Contanos pues de House Religion. House Religion, House Religion. Mira que hubo una época en que yo saqué como un estilo de música que está haciendo como una evolución entre el EDM y el House. Y esa época fue como cuando saqué This is House, saqué House Religion y todo eso. House Religion le fue muy bien a House Religion, la tocó Guetta, la tocó Halvin Harris, la tocó muchos DJs grandes y para mí fue una canción muy, muy buena. Muy, muy buena, pues, la tuvo bastante apoyo. Sino que siento que aún como que era House, pero tenía como esa esencia EDM. ¿Escuchó mucho el audio o qué? No, es que la gente entiende que estamos aquí en Calle 9. Obviamente la gente ahora está en sus sitios, haciendo ya el preámbulo de lo que es la fiesta, porque hoy estamos en fin de semana. Viernes. Entonces, obviamente, hoy es viernes. Así que, pues, obviamente ya la gente está en ambiente. No, Rumba. No, House Religion fue para mí una de las mejores canciones que he hecho también. Y como técnicamente hablando, fue una canción muy, muy, que me marcó mucho. Yo creo que es muy importante porque con House Religion logré el apoyo de uno de los DJs más grandes del mundo y uno de los DJs que yo más admiro, que para mí es como el mejor DJ en cuanto a todo. ¿Tiesto? Como integralmente. No, Tiesto ya hace rato tenía el apoyo. No, Calvin Harris. Ay, wow, sí. Yo me acuerdo que cuando llegué a esa canción, Calvin Harris hasta me escribió por DM. Me dijo, hey, me encanta tu canción, envíame más, bla, bla, bla. Y yo, ¿qué? Solamente le envía más música. Pero, pues, Calvin Harris, Calvin Harris es Calvin Harris. Entonces, no, yo quedé muy feliz, quedé muy feliz. Y de ahí seguí sacando House, House, House. Y ya, y después como que me dediqué más como al afro y al tech house. Ya tiraste ya más, ya fijo para esa línea. Ostenes, por ejemplo, digamos, tocas algo muy específico para festivales, como en el caso de rituales o, pues, has tocado en el Tomorrowland y en otros festivales grandes. Entonces, ¿cómo es el tipo de línea que manejas, por ejemplo, para esos festivales más, más grandes? Bueno, para los festivales grandes, yo, yo siempre trato como de, de nunca preparar el show. Yo nunca preparo el show. Sí. Nunca preparo como, como lo que, lo que, como que no va a tocar este, después de esa, después de esa, después de esta. No, yo tengo una carpeta y tengo 100 canciones y todo eso. Y ya, ya te vas, te vas yendo. Y me voy con el flow. Sí, sí, sí. Y en esa carpeta, obviamente, yo tengo como, como, en los shows más importantes hago playlists. Y digo, no, estas canciones tienen que ir ahí, tienen que ir allá, tan, tan, tan. Pero casi siempre es como que tengo una carpeta con todas las canciones que me gustan del momento. Y muchas veces combino lo que podría tocar en un club, en un festival y funciona muy bien. Y viceversa. Pero sí, o sea, es muy diferente lo que toco en un festival a lo que toco en un club. Cuando, cuando estoy en un club es más íntimo, es más, es más, es más pequeño. Entonces, toco música como más, más groove, un poquito más, no con tanta energía. También depende del tipo de club. En Estados Unidos hay muchos clubs que, que, que ahora están muy de moda. Bueno, siempre han estado muy de moda que son los famosos clubs de bottle service. Que es de, simplemente vender mesas. Que no es tanto como para, que no son clubes tanto como para el nicho electrónico, como fan, fan electrónico. Sino gente que quiere, que tiene dinero y quiere ir a gastar plata y, pues, la mesa y todo eso. Y el show y toda la vuelta. Entonces, por ejemplo, ahí me toca tocar un poquito más comercial, un poquito más arriba, un poquito más con vocales. Mientras que hay en otros clubes donde puedo tocar mucho más groove, mucho más under. Mucho más como música que yo sé que este tipo de público lo va a recibir. Pero, sí, como que obviamente en festival me toca ser un poquito más arriba, con más energía, con más, con más, con más perrenque, por decirlo así. Y en clubes un poco más, más, más relajado, pero groove, como más, más sensual, más íntimo. Así es. Más bailable, ¿sí? Claro, más. Aunque en rituales, por ejemplo, toqué muy bailable. Sí. Porque sentía como el flow. La gente estaba, uy, la gente estaba. No, es que la gente estaba loca. Estaba en un salseo, estaba trintrán. No, no, no. Como que me gustó mucho ese show, me encantó mucho ese show porque en serio pude tocar lo que me apasiona, lo que me gusta. ¿Sabes qué me di cuenta yo en ese toque tuyo de rituales? Yo no fui a rituales, pero pues vi la presentación de Mosca, lo que monté en redes, las historias, todo el mundo reposteándolo. Impresionante en ese montón de stories. Y lo que yo noté es que mucha de esa gente, gente nueva que a lo mejor no conocía tu trabajo, muchos sí, claro, es que Mosca es un representante de Colombia, entonces si a usted le gusta la música electrónica a lo mejor sabe quién es Mosca, pero los que no y esas nuevas generaciones que están apenas gomoseando este tipo de eventos de artistas de afuera, lógicamente que llegues tú, marcaste como, wow, o sea, lo que yo pude percibir y con comentarios de la gente, lo que subían en las historias, era como que el mejor de rituales, de ese stage. Bueno, sí me llegaron muchos comentarios buenos, uy, me atranqué, pero sí, hay mucha gente que me decía, wow, tú eres colombiano, no sabía, tocaste una chimba, uy, nos enrumbaste, pero lo que tú dices, mucha gente nueva, mucha gente nueva llegó a mí a escribirme como que, hey, qué chimba que te conocí, cuando vuelves, bla, 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 toda la vuelta, que mi nuevo DJ favorito, toda la vuelta, la verdad que auténticamente sentí muy buen recibimiento del público, sentí como que la gente en serio estaba muy conectada y no solamente la gente como del nicho electrónico, sino también gente que es más de nicho, más purista, porque están los puristas, los que dicen, ay, tocaste esa vocal, tocaste esto, muchos de ellos también se parcharon y me dijeron, parce, en serio que la gente lo paró de rumbear, la gente estaba todo el tiempo bailando, la gente estaba todo el tiempo activa y esa es la idea, para mí la idea de tocar y de enrumbar a la gente es esa, que la gente siempre esté feliz, así me toca tocar lo que toque, que a mí me guste, yo siempre tengo un lema, yo nunca, mira, aquí traes, yo nunca voy a tocar algo que no me guste, nunca voy a tocar algo que no me guste y yo siempre tengo como que una regla, 50-50, 50% lo que le gusta a la gente y 50% lo que me guste a mí, porque es que dónde está la propuesta del DJ, del productor para que la gente escuche otras cosas, exacto, y entonces es eso, esa es la vuelta, yo creo que al yo ser productor tengo un plus, así como mucho, tengo como algo a favor, así como muchos de ellos que también son productores, y es de que yo antes de un show grande, yo siempre preparo muchas exclusivas, preparo muchos bootlegs o remixes o mashups exclusivos que solamente tengo yo, entonces eso va a ser muy único mi set, porque van a decir, wow, eso no lo escucho en ningún lado, y es porque lo hice yo en la semana y yo dije, esto va a pegar, entonces yo siento que eso también es como la clave de que la gente haya quedado contenta con el show, haya quedado contenta con lo que hice, y también es que yo siempre trato de ser muy enérgico, de bailar mucho mientras toco, porque, o sea, de que vale un DJ que se haya parado en un set gigante, pero sea así como una momia. No, y solamente mirando a los equipos, no hace interacción con el público. Eso no transmite nada. Sí, no transmite nada, eso es muy importante. Eso no transmite nada, entonces, yo siempre me fijo mucho en eso, como en que tratar de que la gente se contagie con mi energía, se contagie con lo que yo hago, como yo salto, como yo subo las manos, mis caras, todo, 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 y que sea auténtico, y yo por eso no me tengo que esforzar, porque en serio que estoy siendo auténticamente real, bailando como me gusta, estoy pasándola bueno como me gusta, yo creo que a la gente, la gente eso lo ve y la gente, uno le transmite eso a la gente. Entonces, por eso creo que también los buenos comentarios, porque mucha gente me hablaba como que, hey, qué chimba la energía, qué chimba el vibe, qué chimba la vibra, nos enrumbaste, uff, qué chimba esto, lo otro, la música. Entonces, es como que todo, un paquete. Sí. No, no, yo estoy re feliz, o sea, que en serio que a lo bien no supero. Y para los que están viendo esto acá, ya pueden escuchar el set, ya está en SoundCloud, ya está en YouTube, lo pueden escuchar las veces que quieran, para que se lo parchen y para que vivan lo que más de, cuántas personas habían en ese stage por ahí, yo creo que unas 4 mil habían ahí. Sí, que ese era el de Salón Amador, ¿cierto? El Salón Amador, era el de Salón Amador, uff, excelente stage, las luces, eran, ¿sabes? Yo en ese festival me sentía en Europa, qué festival, o sea, yo aquí, aquí, frente a las cámaras, les digo, qué nivel de festival, yo he estado en muchos festivales, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder viajar por todo el mundo y estar en muchos lugares, y rituales no tiene nada que envidiar, hasta mejores que esos festivales. Los detalles, la logística, cómo trataron a los artistas, la producción, las luces, el nivel de artistas que llevaron, ¿puedes creer que crearon un stage escondido? ¿En serio? Y uno llegaba en tren, uno llega en un tren, y la única forma de poder entrar a ese stage es si tú te encuentras a unas mujeres disfrazadas con unas capas negras y nuevas máscaras y ahí están en una tarjeta. ¿En serio? O sea, súper místico. O sea, VIP. Ellas los elegían, los elegidos. No, 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 no es que, no es que los leyeran, pero la gente tenía que buscarlas. Sí, ok. Ah, ¿quieres ir al stage escondido? Tienes que buscar a las viejas. Parce, qué chimba de stage, súper íntimo. Y con una producción, en la mitad había un bosque, y uno llegaba en tren, uno llegaba en tren. Adentro del festival había un tren y uno llegaba en tren. No, pensaron en todo. La verdad, 10 de ellos para ese festival. Ojalá nunca se acabe, ojalá la gente siga apoyando. Wow, mis respetos. Y eso que yo también estuve en Summerland y todo eso, que también fue un muy buen festival, Storyland, pero es que Rituales dejó la vara muy alta. O sea, parece como, me sentía en Holanda, me sentía en otro país, me sentía en Bélgica. No, es que realmente sí, uno veía esas historias y literal parecía que estuviera mosca como siempre en sus presentaciones internacionales, en sus grandes festivales. Por ejemplo, hablando de esos grandes festivales, en el 2019, yo sé que a estos DJs, que son los que nos han inspirado a muchos, porque son grandes, llevan muchos años, y pues hablando de ti, esto volviéndolo a mencionar, cuando se fija en ti, justo también se fijan canciones y esos remixes que también, de hecho, Coma se caracteriza mucho por esos remixes que le hace a canciones. Hay una canción en especial para ese año que en el Tomorrowland tocó Tiesto, que es como... Acordeado. Ese, ese, eso fue también un golazo, pues, porque además que la ponga Tiesto no es lo mismo que usted mismo, vaya, la ponga en el Tomorrowland, que Tiesto en el Tomorrowland coloque tu canción. No, pues, fue increíble, y no solamente lo de que él la coloque, sino que sea una colaboración, porque una canción que hice con él, para mí aún sigue siendo sorprendente, a veces no me la creo, de cómo Tiesto se interesó en el folclor colombiano, en un sonido de un compositor, de este man de dónde es, Sucre, Sucre Sincelejo, ¿cierto? Sí. Sí, sí, de Sucre, se llama Rubén Darío Salcedo, del maestro Rubén Darío Salcedo. Sí, 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 el maestro. ¿Cómo es que se va a interesar por ese sonido y va a querer sacar una canción conmigo? O sea, yo hice la idea y todo eso y se la envía a él, y a él le encantó. Volvieras como se puso de loco cuando le envía la idea. Cuando él tocó esa canción en el Tomorrowland, tú estabas con él, o sea, ustedes hicieron la colaboración, la canción en conjunto, pero él la tocó solito por allá en ese Tomorrowland, fue donde la tiró. Cuando él la tocó, esa canción ya estaba hecha hace como un año, hace como un mes, ya estaba preparada, sino que los permisos, tuvimos que contactar al señor que compuso la canción, casi no lo encontramos, todo bien para poder sacarla bien, o sea, de la mejor forma. No, esa canción, en serio, que a él le encantó y le fue muy bien, le fue muy, muy bien. Ahora ya tiene más de 31 millones de streams, millones de streams, para una canción electrónica me parece que es muy bien, 31 millones de streams en Spotify, y como te digo, increíble que a una persona que no ha escuchado nunca el folclore colombiano, se interese por ese sonido, y nada, pues yo orgulloso de poder mostrarle a una eminencia, como es Tiesto, lo que es nuestro folclore. No, y es que, insisto, hay un sello muy marcado de mosca y también es como esa trayectoria de los sonidos muy característicos de acá de Colombia, como el tribal en sus tiempos, Latin House, que para mí siempre han tenido como, han ido como muy ligados. También la experiencia de lo que fue producir incluso con esos artistas grandes, digamos ese tipo de componentes colombianos. Mosca, porque es que a mí me parece, o sea, a mí me parece curioso sentarme acá con vos y con vos, me digas, no, es que de los artistas grandes, Tiesto, Armin Van Buren, han tocado mi música. Eso es increíble. Uno a veces ve las cosas como que, ay no, yo nunca voy a lograr eso, pero ustedes ven a mosca y es un trabajo de más de 13 años, digo yo, de DJ, más lo de producción, casi toda tu vida. Yo llevo 18 años como productor y en carrera artística ya como pro profesional, repro, llevo como 11 años, llevo 11, 12 años y sí ha sido, ha sido un camino con bastantes experiencias. ¿Qué DJ de acá, ya que estamos hablando como tanto de, a nivel internacional, porque digamos que esa ha sido como la proyección de mosca, pero de acá de Colombia, que vos digas como que, este man está haciendo la tarea como es, este pelado nuevo o esta eminencia, esta leyenda de la música electrónica, siempre la ha tenido muy clara con esa línea que ha manejado, que vos digas como que, este man me le quito el sombrero. Hay varios, hay muchos y puede que haya muchos que también están haciendo una muy buena tarea, pero en un género que yo no sé mucho, pero de los que yo conozco, no te puedo decir solamente uno. Pero bueno, ahora en este momento, el que está, el que está rompiendo la internacionalmente es Harvey Valencia, le está yendo excelente. Él fue, él fue fiel a su estilo, él fue fiel a su, a su, a su vibe, a lo que le gusta y ahora pues ese estilo está de moda, ese estilo está demasiado hot, por decirlo así, y él le está yendo muy bien. Mi respeto es para Harvey, excelente productor, excelente DJ. Mosca, este, qué pena interrumpirte, él es Harvey Valencia, el que le decían Harvey el Chocho Valencia, o ese es otro? No, no sé, no sé quién es el Chocho Valencia, no sé. Porque es que acá había uno que le decían el Chocho Valencia. No creo, el man es de Cali, el man es de Cali. Harvey el Chocho Valencia, te voy a averiguar porque yo sé que hace años había un Chocho Valencia y no estoy segura si es ese mismo Harvey. Bueno, él por ejemplo. Harvey, de Cali también está Fronter, que la está rompiendo, todos los, todos los grandes de London, de London le están tocando. También está Camilo San Clemente en el Progressive House, está turiando por todo el mundo. Giovanni Aparicio. Estos son como los DJs que están como más, como que están turiando y son como los más posicionados en este momento ahora, en cuanto a internacionalmente. Bueno, Coma también, pero es que Coma ya es otro nivel. Sí. Y, pero como que nuevos talentos que están saliendo, que yo estoy viendo que la están rompiendo, bueno, está este pelado Preción de Barranquilla con Renate y Augusto Yepes, que acabaron de hacer una canción que la está tocando todo el mundo, que era Mamá Wu, que la está tocando Rufus Duzol, la está tocando Black Coffee, Piton, Carlita, todos los DJs grandes que ahora están hot, la están tocando porque es una canción excelente, es demasiado buena. También está de Cali, Days, Days, que son muy buenos. Ahorita, Gordo, les acabo de tocar, les acabo de tocar una canción en el Essential Mix de la BBC. Sí. Excelente. Fabián Hernández de Bucaramanga la está rompiendo también. De Cali también ha otro pelado que llama Juan Dileu. Hay muchos, hay muchos, hay muchos que tengo en el radar que yo digo, wow, la están rompiendo, la están rompiendo. Puede que en este momento se me están escapando muchos, pero en el radar los tengo a ellos, que están haciendo un trabajo excelente. Bueno, también de Cali hay muchos otros. Está uno que se llama, creo que Jaime Jaramillo. Jaime, no me acuerdo cómo se llama. Es uno que hace un tech house buenísimo. Bueno, me iré acordando y te lo iré diciendo, pero los que tengo en el radar, ellos. Mosca, por ejemplo, esas nuevas generaciones que de pronto están viendo esto y siempre me gusta también como incluir dentro de las entrevistas que hago, ese impulso, porque yo sé que hay mucho, mucho joven que está saliendo de estudiar del colegio y dice, bueno, yo quiero ser DJ, me quiero preparar. Y no es lo mismo que una persona que no tenga tanta experiencia y más con la visión internacional, la proyección. Un consejo, como para esos pelados que dicen como que, eh, que Mosca me diga cómo lo logró, cómo ha hecho para que se fijen en él, artistas de la talla de Lay by Luke, Tiesto, Martin Garrix, porque de hecho Mosca hizo, le abrió una gira a Martin Garrix y no estoy mal. No le ha tocado mi música también. Pues, ha tocado tu música. Es que pues, obviamente acá nos quedamos porque, Mosca, es que tenés como una, un pedacito acá en Colombia y el otro pedacito tuyo, que es de hecho donde vive él, que es en Miami, estás haciendo como esa parte internacional. Entonces, yo creo que estás en las dos partes y eso es muy interesante. Así es, así es. Es que hay muchos consejos, pero yo creo que el consejo base va a sonar muy cliché, va a sonar muy cursi, como que, ay, qué consejo tan culo, van a decir. Porque un amigo ya me lo dijo, me dijo, como que, yo dije este consejo y un amigo me dijo, como que, ay, este man cómo va a decir eso, eso fue hace años. Sí. Pero me lo encontré en estos días y me dijo, me contó el hizo y me dijo, pero papi, ahora ya entiendo porque me hice el consejo y tenés toda la razón. Este consejo va a sonar muy cliché, pero, parce, si ustedes quieren meterse a esto a la electrónica, por fama, mujeres, fiesta, dinero, no lo hagan. O sea, de una vez ya están en el camino equivocado. Uno tiene que hacer las cosas con pasión, uno tiene que hacer las cosas con amor, como que en serio te apasionen, que en serio como que vos digas, yo quiero esto y, uff, en serio lo quiero lograr. Entonces, mi primer consejo es, háganlo con pasión, no lo hagan por lo externo que trae la música electrónica o lo que trae ser artista. Y segundo, sean muy perseverantes. Uno no sabe en qué momento se dan las cosas. Yo creo mucho en Dios, yo creo demasiado en Dios, yo estoy aquí es por Él y yo siento que los tiempos de Él son perfectos. Las cosas pueden pasar como en un mes, así como pueden pasar en un año, pueden pasar en diez años o pueden pasar en una semana. Uno no sabe, pero uno tiene que estar trabajando para que uno esté preparado para cuando no le coja. Dicen que la suerte existe, sí, la suerte existe, pero la suerte te tiene que conseguir trabajando. No de la nada, pues que usted está acostado en su cama, pues quiero ser el mejor productor del mundo y no hago nada. No trabajo por ello. Entonces, perseverancia, mucha perseverancia y mentalidad, uff, mentalidad. Pero una mentalidad muy fuerte para lograr lo que uno quiere. O sea, no dejarse como amedrentar por factores externos o por comentarios de la gente y todo eso, si en serio te apasiona. Y tercero, como algo más técnico, algo más en cuanto a la música electrónica, mi consejo es de que traten de ser auténticos. Traten de, está bien que copien, está bien que se inspiren. Que tengan referentes. Exacto, que tengan referentes porque yo tengo muchos referentes también, pero yo siempre trato de mi música darle ese valor agregado. Digan, no, que me gusta mucho el estilo de Pepito, me gusta mucho el estilo de Juan, de José o lo que sea, o de cualquier DJ muy grande. Listo, voy a imitarlo, pero voy a darle mi flow. A mi estilo. Voy a ponerle mi sello. Yo creo que eso es lo más importante y yo creo que eso fue lo que llamó la atención de Tieso. Y la ñapa, pues, les voy a dar la ñapa. Traten, o sea, puede ser fácil, puede ser posible que uno se pegue con una, o sea, como productor. Puede ser posible que uno se pegue con una canción original. Eso está bien. Pero que pase eso, es muy duro. O sea, eso es como. No es fácil, pues. Es un an un millón. Es un an un millón. O sea, que a ti te pase, no sé, te pase lo de Fischer que se pegó con Lucenet. Sí. O en Animals con Martin Garrix. A Martin Garrix con Animals. O Fischer, o ¿quién es el otro? Fischer con Lucenet, Marting Garrix con Animals y a Vichy con Levels. Eso es muy duro. Puede pasar, pero es muy duro. Entonces, aquí yo les doy un atajo. Hagan bootlegs. Hagan remixes de canciones que ya son muy famosas. Usen ese apalancamiento de esa canción famosa, pero hagan la subversión para ustedes también llamar la atención. Porque al hacerlo de una canción famosa, una canción clásica o lo que sea, estás usando el bus, estás usando la fama de esa canción para vos construir. Así fue que yo me hice conocer. A mí me conoció Tiesto fue por un bootleg que yo hice. Un bootleg es un remix no oficial. Sí. Es un bootleg que yo hice en su tiempo de Rihanna y Calvin Harris de la canción With On Love. Sí. Una canción que a Tiesto le encantó, que le encantó a Lady Backluck, Tiesto la tocó en Tomorrowland, la tocó en Ultra, Lady Backluck también, Afrojack me buscó por esa canción. Por esa canción fue que conocí a Diplo, comencé a hacer una canción con Diplo y la sacamos con Mejor Laser. No, se vinieron muchas cosas gracias a esa canción, pero fue un remix. Pero si es claro, lo tengo claro de que gracias a que era un remix y estaba usando una canción ya que ya existía, era muy famosa, tuve como ese impulso. Fue como un atajo. Que no, entonces ya saben, ese es un consejo de un grande de Colombia de la música electrónica que lleva años trabajando en este cuento. Ha logrado, ustedes mismos están escuchando, tienen acá la experiencia viva de lo que ha vivido Mosca, y hay una cosa, Mosca, por ejemplo, la gente siempre percibe el DJ como ay no, el DJ su vida nocturna, yo en estos días me reí mucho porque Mosca mantuvo una historia, o no sé si fue un reel, como que ay hoy es como el lunes festivo en Colombia, pero yo soy DJ y se me pasa, como que en fin, entonces me pareció muy bacano porque de verdad, o sea, la gente se imagina como que en un DJ de fiesta, mujeres, todo, y bueno, lógico, el que quiera coger eso, eso está en la mesa, no nos digamos mentiras, ¿cierto? ¿Sabes qué pasa? Que pena interrumpirte ahí. Yo siento que también parte de mi éxito es que yo he tenido siempre los pies sobre la tierra, yo nunca me dejé desnumbrar por los excesos, porque desde el día uno que comencé a turiar, mi primer show como DJ profesional, mi primer show como DJ profesional fue en Pacha Ibiza, con Tiesto y Hardware, o sea, yo pasé de Valle del Lili, un barrio en Cali, a Ibiza, o sea, yo no hice ni escuela, ni toqué en un bar, primero nada, nada, yo pum, por mi música, pum. Y sin embargo tocaste puertas y te la cerraron pues, y mira. Antes de eso, ¿no? O sea, antes de eso yo tocaba puertas y nada, pero había cuando vieron que toqué en Pacha de Pacha Ibiza. Ah, no, pues claro. Ah, no, ahí sí, ay, no, estoy ni tan. Pero obviamente ya ahí yo como que tenía ya un, otra perspectiva. Sí, 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 total. No me interesaba Colombia, sino que me interesaba la mano internacional. Y eso fue, y eso fue lo que hice y en lo que me enfoqué. La base también por la cual yo he llegado donde estoy y he podido, y he podido ser sostenible en el tiempo en cuanto a que mi carrera es mi vida y es lo que me da de comer, por decirlo así, es porque siempre he tenido los pies sobre la tierra y no me he dejado llevar por los excesos, las mujeres, las drogas, el trago y la rumba. Yo siempre he sido un pelado muy, muy tranquilo, ¿sabes? Muy centrado. Yo tengo una frase y es de que a mí no me gusta rumbear, pero a mí me gusta hacer la rumba. Yo me podría quedar 10 horas tocando si la gente está activada y yo estoy tocando. Uf, yo me parcho. Pero que vamos a rumbear y todo eso, uf, yo como que sí, lo dudo. Prefiero quedarme en la casa cuando play, prefiero parchar. ¿Verdad? Porque te encantan los videojuegos también. A mí me fascinan los videojuegos. O sea, si no hubieras sido DJ, ¿cuál hubiera sido esa segunda opción? Yo hice primer semestre en la Universidad de Ingeniería Multimedia. A mí siempre me han gustado los videojuegos, me han gustado lo que es las aplicaciones, el internet, todo lo que es informático como tecnología, siempre me ha encantado. Y yo hice primer semestre de Ingeniería Multimedia, que es como para crear páginas web, videojuegos y todo eso. O sea, cosas muy de computador. Pero pues cuando estaba estudiando, se empezó a dar todo. Fue que Tiesto, le llamé la atención a Tiesto. Yo conocí a unas personas aquí en Colombia que me ayudaron también. O sea, también se las tengo que dar. Porque tú no solamente consigues ser internacional o poder dar ese paso grande, no solamente con el talento, sino también se necesitan inversión. Claro. Pero pues a lo que voy es de que mi talento llamó la atención de Tiesto, de para que me ayudara y también llamó la atención de los inversionistas, para que me ayudaran a, por ejemplo, ir a un Tomorrowland, porque yo no tenía el dinero en ese momento para pagar mi tiquete o algo así. Tomorrowland me pagaba, pero lo que me pagaba no, por ejemplo, lo que me pagó no... Con eso no le alcanzaba para los tiquetes. Pero era una vitrina en el libro de Madre. Ah, sí, claro. O sea, era la mejor vitrina que podía tener un DJ, ¿si me entiendes? Entonces, como que también se las tengo que dar a esas personas que creyeron en mí. Actualmente sigo con el mismo manager desde el día uno. Sigo con él, George Sánchez, no sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Y básicamente es eso. Como que he tratado de ser muy organizado con mi trabajo y de ser muy profesional. De ser muy profesional. Y yo creo que esa es la clave por la cual estoy en donde estoy ahora. Porque también he conocido la historia, tristemente, de colegas que por los excesos o por todo lo que trae la noche, pues... Se pierden. Se pierden, sí. No, y eso es muy... O sea, siempre va a estar ahí, lo que yo te digo, como sobre la mesa. Usted decide si lo toma, lo deja. Así es. En fin, o sea, siempre va a encontrar eso. Especialmente en este mundo artístico de los DJs, de los cantantes, de la gente que está como tan metida en la fiesta. Entonces, ay, ven y tómate uno, ven y pruébate aquella cosita. Hay que tener una mente muy fuerte para eso. Mosca, bueno, el tiempo ya se nos está acabando. Esta entrevista está súper bacana. ¿Ya se acabó? Mijo, imagínense. Y yo sentí que pasaron como 15 minutos. Y eso que Mosca me preguntó, ¿cuánto se demora la entrevista? Y yo, tranquilo, no la va a sentir. No la sentí. Y me faltó tanta cosa por preguntarle a Mosca. Sí, falta mucha cosa. Porque sí, realmente es un DJ que en ese momento está representando lo que es la cultura colombiana en otro mundo con una esencia muy, muy europea, muy abierta a lo que es la tendencia mundial. Y eso es muy interesante. Entonces, Mosca, nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este podcast. De verdad que esto se dio, se iba a dar por cualquier lado. O sea, por cualquier lado porque a mí me escribieron, ¡Venga, qué Mosca, qué Mosca! Y yo, ya Mosca está cuadrado, mijo. Ya Mosca, ya sabe. Ya está seteado. Ya está seteado. Sí, súper chévere. Yo obviamente estaba esperando que vinieras para hacer esta entrevista. Conocerte obviamente en persona porque conozco también parte de la trayectoria tuya. Y pues bueno, un honor haberte tenido en este podcast Mosca. Espero volverte obviamente a ver. Claro que sí. Porque sé que este 2024 viene en grandes planes para que, ya vamos finalizando, pero que le cuentes a la gente para qué va a estar preparada este 2024 con tus nuevos lanzamientos o proyectos. Bueno, ando trabajando mucho en mi sello isquero, Amoleto Music. Ando apoyando mucho a talentos de aquí de Colombia. Quiero como dedicarme también a eso, como apoyar mucho los nuevos talentos, ayudarles, darles una mano, contactos y todo eso. Entonces, Amoleto Music va a ser como esa plataforma y también para lanzar toda esta música excelente que están haciendo aquí en Colombia. Uy, aquí en Colombia hay demasiado talento. Aquí hay mucho potencial. Demasiado. Pero, por ejemplo, lo que decíamos que ahorita, usted tiene que tener componentes. El talento, indispensable, la pasión, indispensable, el potencial. Pero si usted no tiene disciplina y usted no se enfoca, puede ser el más talentoso. Usted montarse y, mejor dicho, coger ese equipo como nadie. Pero si usted no le va a dedicar tiempo de calidad a su carrera, que le puede dar un sustento, no hay nada. Esto de ser digiproductor en el nivel en el que yo estoy es igual que tenga una carrera. Es igual que haber estudiado Derecho, que haber estudiado Ingeniería. Hay que dedicarle. Hay que dedicarle su tiempo. Todo el tiempo. Yo todos los días estoy aprendiendo, todos los meses estoy aprendiendo nuevas técnicas, estoy invirtiendo en mi carrera, estoy viendo a ver qué hago nuevo, qué es lo que se viene. Tratando de evolucionar también con todas las tecnologías que se vienen, por ejemplo, con la inteligencia artificial y todo eso. Ya hice una canción con inteligencia artificial. Se llama Miami Rhythm. Wow. Que le ha ido muy bien. La voz de esa canción es solamente inteligencia artificial. O sea, yo llegué, tan, tan, tan. La escribiste. La escribí y edité como lo que quería, la intención, la voz, todo. ¿Qué te eso es? Eso parece como una vieja que hubiera grabado. Hay que aprovechar las tecnologías. Hay mucha gente. No ponerse a pelear con ellas. Hay mucha gente que se queja. Sí. Pero Bad Bunny, lo que pasó con Bad Bunny. Exacto. Es como la gente que se quejaba cuando empezó a llegar el internet o empezó a llegar, no sé, muchas tecnologías que volvieron obsoletas otras. Por ejemplo, lo que le pasó a BlackBerry, que nos avispó con iPhone cuando llegó iPhone. Parce, uno tiene que avisparse y uno tiene que adoptar las nuevas tecnologías y usarlas a su favor, no quejarse. Porque si uno se queja, no va a pasar nada. Y adaptarse. Hay que adaptarse y a darle, y a darle. Porque yo tampoco, pues yo también veo, me despedí, veo, va a seguir ahí hablando. Aquí seguimos hablando. Por ejemplo, yo veo que lo que ha pasado acá en Colombia, o hablemos pues Medellín, que conozco mucho más la plaza, hay muchos que se quedaron como en esos ochentas, esos noventas y en parte de esos inicios del 2000 y no evolucionaron y se quedaron en ese tiempo. Yo siento que ya es como, ya es un gusto personal de ellos y ellos quieren como ser fieles y eso también está bien. No, sí, claro. No, por ejemplo, Paul Van Dyke. Paul Van Dyke conserva su trans. O sea, se escucha a Paul Van Dyke y se sabe que es el mismo Paul Van Dyke de los noventas. Pero en los noventas, por ejemplo, estaba Armin y esto, Paul. Pues hablando de trans, digamos que fueron los más... Pero estos dos se adaptaron al sonido y mientras que Paul Van Dyke es un artista respetado, pero no ha llegado a ese nivel. No. Pero también puede ser porque a él no le gusta, a él no le interesa llegar a ese nivel. Exacto. Y eso también está bien, o sea... No, y él dijo, en una entrevista él dijo que a él no le interesaba, que él quería conservar su trans. Está bien. Y él tiene su público. Y se le respeta y se le admira. No, totalmente. Porque... Está conservando un género hermoso. Y que tenga su nicho, que sea fiel a su nicho, sea fiel a su estilo. La verdad, artistazo. No lo pude ver, no lo pude ver porque ya estaba muy cansado de rituales. ¿Cuánto tocaste en rituales? No, sino que es que yo toqué al de nueve. Ah, bueno, lo que pasa en rituales. No, Dios mío, se me apareció la virgen, por decirlo así. Tú sí viste que Vintage Culture no pudo llegar por X o Y razón. En serio. Vintage Culture no pudo llegar. A esa hora iba a tocar Vintage Culture, no yo. Yo iba a tocar a las cuatro de la tarde. El caso es que no llegó, el más no pudo llegar. Pues, ¿a quién le pusieron la titular? El DT me puso a mí. Sí. A... Ahí, a las nueve, Tim. Entonces, de una la sacamos del estadio, una chimba. Y son cosas que, por ejemplo, esa situación, lastimosamente, pues, el brother no se pudo presentar. Pero a mí, para mí fue muy bueno. Para mí fue muy bueno. Unas por otras. Porque pude tocar a las nueve y media. Sí, súper bacano. Y fue genial. Ahí debuté. Te marcó mosca. Mejor dicho, yo creo que usted ese día no durmió pensando en rituales. No, una chimba. Pero bueno, terminé muy cansado. Y el caso es que la noche anterior había tocado también Bogotá. Había tocado como de dos de la mañana a cuatro de la mañana. Y, pues, el vuelo. Me tocó poner un vuelo temprano, ¿no? O sea, había dormido dos horas. Era mucho, no. Estaba destruido. Entonces, me fui a dormir. Como a las cuatro de la mañana, tres de la mañana del festival. Y, pues, por bandera, cerraba como a las cuatro. Pero yo no había tocado que dormir. Ah, qué vaya. Pero sí, se pasó bueno. Eso también son las cosas que no ven los niños o los pelados que quieren ser villas, ¿no? Ellos no ven los sacrificios que uno tiene que hacer. Ellos no se dan cuenta de la disciplina que uno tiene que hacer para hacer estas cosas. Los viajes, las otras noches. Vivir más en un avión que en su propia casa. Vivir más en un avión que en una casa. La logística. Yo amo un avión. A mí me encanta un avión. A mí me encanta ser en un aeropuerto. Y a mí me fascina. Pero ya cuando pasa una semana, yo ya extraño mi casa. Sí, claro. La cama. Extraño a mi novia. Extraño a mi pareja. Extraño a mi mascota. Pero pues, esta fue la carrera que escogí y lo hago con mucho amor. Bacano. Y bacano contar también con el apoyo de una pareja. Porque esto no es fácil tampoco. No, la verdad. Yo estoy aquí es por ella. Ella ha sido una persona excelente. Que te ha apoyado full. Me ha apoyado mucho. Ella antes es la que me motiva como que a... Muchas personas dirían como que, uy, ¿cómo será ser novia de un DJ? Ay, no. Es muy celosa. Lo que sea. Antes ella me dice como, ¿qué? No, vaya, vaya. Tomase foto con las fans. Vaya, pero abrácelas. Que no sé qué. Publique esto, publiquelo. Ella es la que me motiva a hacer cosas que una mujer, no sé. Bien celosa. Bien celosa. Una mujer normal que no fuera como novia de un DJ. Sí. No lo haría. No. Ella, ella antes como que, ella se metía en la película de que, pues, pucha, vamos a darle a toda. Y además porque yo fui muy claro con ella desde el principio de que ella me conocí siendo DJ. Claro. Entonces, que ella, pues, quería estar conmigo, era apoyando mi carrera y mi sueño. Y así ha sido desde el día uno y ya llevamos ocho años. Ah, así de. Y a mí me habían escrito, Pau, si entrevistas a Mosca, por favor, dile que soy su fan. Puras viejas ahí. Bueno. Como que se dieron cuenta que yo iba a entrevistar a Mosca y yo, no. Mosca se ha comprometido. Ya y ya perdieron el año. Escuchen la música de Mosca. Párchensela. Párchensela, el set, el set de rituales. Sí. Está buenísimo. Está buenísimo. En redes sociales para que sigan a Mosca. Búsquenlo en YouTube también para que escuchen la música de él. En todas las plataformas. Para que me escuchen en Spotify, en Apple Music, donde quieran. Me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba Mosca House, Mosca con K. Ponen ahí Mosca y les aparece de una. Tengo muy buena música en YouTube también. Tengo buenos digi sets para que se los parchen. No, nada. Hay mucha música para que escuchen. Y a los nuevos que me están conociendo, no los voy a defraudar. Vayan a escuchar mi música que ya sé que les va a gustar. Mosca. La pregunta. Yo me imagino que vos vas a cualquier entrevista y te preguntan, ¿por qué Mosca? Ya sé que es. ¿Por qué Mosca? Mosca es por mi apellido. Ah, ok. Mi apellido es Amésquita. Entonces, en el colegio que uno le ponen chapa por todo. Sí. O sea, un apodo. Ay, a Mosquita. Pero qué chapa, mira. A Mosquita, Mosquita, Mosca. Y ahí quedó. Yo odiaba que me llegara así. No, Mosquita es una cosa. Mosca, Mosca. Con K. Ya es otra cosa, por eso, con K. No, pero al principio yo era como que, uy, será que me mueve el nombre, es que Mosca. O sea, uno imagina ahí parado en la mierda una noche. Pero ya como que, pero como yo estaba, como yo tenía la proyección era internacional, pues allá no, allá para ellos Mosca es un nombre exótico, porque para ellos, para ellos no es el insecto, ¿sí me entendés? Entonces, no, yo fui adelante y, bueno, digamos, digamos que 12 años con ese nombre. Wow. Bueno, Mosca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá. Ahora sí nos vamos. Ahora sí. Ahora sí. Se acabó. Qué bacano haberte visto por ahí en rituales, pero siempre estoy ahí pendiente de las publicaciones de Mosca y, bueno, para la gente que lo está siguiendo por ahí, muy atentos a las redes sociales, este año mejor dicho me viene cargadísimo con un montón de cosas súper bacanas y ya, Mosca, gracias. Gracias por haber sacado el tiempo. A ti, gracias por la invitación y quiero felicitarte por esta iniciativa que estás haciendo, este podcast, e invitar a los artistas emergentes y a los artistas que también ya tienen un nombre aquí en Colombia, en la música electrónica, me parece que, pues, no mucha gente está haciendo esto y eso es de admirar, entonces quiero felicitarte por eso y, nada, espero que nos veamos pronto el próximo año de entrevista. Ay, yo caigo por allá en Miami y lo entrevistamos en Miami, en un yate. Eso va. ¿Cierto que sí? Eso va. Sí, a mí me gustan las cosas también exóticas. Así es bien exotiqueo. Mosca, gracias. Ay, muchachos, un aplauso para Mosca. Gracias, Mosca. Gracias, Pavo. Gracias a ti.